Inicio de noticias en Radio App News, María Elena. Santiago, Región Metropolitana. Trece carabineros son detenidos y dados de baja por cobrar altas sumas de dinero por protección en el barrio May. Limache. Una familia limachina fue víctima de violento asalto en su casa. Cuatro delincuentes los golpearon y amenazaron con armas de fuego. Exigían dinero en efectivo y la ubicación exacta de la caja fuerte. Olmoé. En la cooperativa Agua Potable Granizo se llevó a cabo la presentación del estudio de interconexión de agua potable rural Olmoé Limache, desarrollado por la Dirección de Obras Hidráulica del Ministerio de Obras Públicas. Este domingo 26 de mayo, desde las 10 de la mañana habrá fútbol formativo en el Estadio Municipal de Olmoé y será transmitido en vivo por Radio App News, María Elena en Facebook y YouTube. Olmoé. Copa de Campeones Árabe Regional. El Club Deportivo El Venado terminó su presentación en la Copa de Campeones y dejó muy bien puesto a nivel regional el fútbol olmoíno. Finaliza las noticias en Radio App News, María Elena.